¡Hola, muy bonitos! ¡Aquí es el Churche! Estamos en un nuevo vídeo, chavales. Y mira, mira, mira qué lucecita del sol entra por la ventana. Y hoy, chavales, vamos a prestarle mi coche a mi primo. Se ha sacado el carnet hace un tiempillo y ha ido con el coche de sus padres de hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo normal. Y, bueno, le voy a dar una alegría y le voy a decir, mira, te presto mi coche. Ya conocéis mi coche, es un Cupra León de 2020, o sea, es automático, es un muy buen coche, está chulo. Así que, bueno, sería la primera vez de él probando un coche de esas características. Y encima automático, que él siempre es manual. Así que vamos a ver cómo reacciona, vamos a ver todo, pero antes, deja tu like, amigo. Deja tu like y suscríbete y a ti sí que te regalaré el coche si le dejas like. Pero antes... Bueno, a ver si quitamos ya el árbol de Navidad, hijo, porque... Pero antes, chavales, vamos a tener que ir a lavarlo porque tengo que dejarlo limpito, amigos. Así que vámonos. Bueno, amigos, ya estamos aquí con mi Cuprita, amigos. Bueno, ya estamos aquí con mi Cuprita. Vamos allá. Está sucio un poco, eh. Aunque, aunque parezca que no, es que no veis una mierda porque aquí está todo oscuro, pero está todo sucio. ¡Uuuh, chavales! Bueno, desde hace tiempo, o sea, me fui en diciembre a Madrid, hace tiempo ya que no lo manejo, tío. Así que... ¡Fua! Es que es súper bonito. Oye, Valentina, vamos. Vale, chavales, me la... os voy a enseñar cómo tengo que salir yo del maldito parking cada día, ¿vale? O sea, fijaos. Porque el gran ingeniero jefe que hizo este pedazo de parking decidió hacerlo de metro y medio. Es increíble, tío. O sea, fijaos, eh. Con todo el espacio que tiene, amigos. Mira, mira todos los arañones de las paredes. Mira todos los arañones de la pared, tío. Pues bueno, esto nada, con práctica pues ya sale sin tocar. Pero es increíble, mira, 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 mira esto, tío. Vale, hemos hecho una parada técnica para comprar un refresquito antes de lavar el coche. Y bueno, queda con mi primo un 15, 20 minutos. Y nada, esto es rollo un vlog como los de antes. Y me mola, tío, grabarlos. Me mola. Lo que pasa es que ahora la cámara que tengo pesa 55 kilos y por eso estoy... ¡Me cago! ¿Me la ha grabado? ¡Se me ha olvidado, coño! Bueno, chavales, cochecito lavado. Mira qué bonito por detrás. Mira qué bonito por detrás. Ah, me tiene enamorado este coche, tío. Me tiene enamoradito este coche, amigos. Pues bueno, ahora toca ir a por Mario y veremos a ver si hay un final feliz. Vale, chicos, no lo enseñé en el vídeo que os enseñé el coche, pero tiene modo Sport y modo Cupra, ¿vale? O sea, el modo Sport y el modo Cupra lo que hace es simular un sonido como si el motor sonara así, ¿sabes? Pero no es el motor real del coche porque el coche es híbrido, ¿vale? Hay opciones para ponerle para que suene de verdad y tal, pero de momento no se lo he puesto. Me está mirando el coche de al lado. Me ha mirado con cara rara. Está viendo una cámara y está viendo un gilipollas en un Cupra. Pero le vamos a hacer una drag race. No máximo de 50 kilómetros por hora, claro. ¡Venga, vamos! Lo que hace es simular el sonido como si la aceleración fuera la hostia. Y en verdad no me he pasado de 50, ¿entendéis? Y luego, el modo Cupra es como extra. Que en el modo Cupra sí que el motor suena un poquito así y encima le da mucha más potencia. Aunque sí que es verdad que me he dado cuenta de que si lo cargas eléctricamente va muchísimo más potente. Pero ahora mismo no lo tengo cargado eléctricamente. Porque no tengo cargador. Chavales, compramos un cargador. No es como el iPhone. O sea, este vale un poquito más caro y hay que instalarlo, pero bueno. Pues bueno, chavales, ya estamos aquí. Mario, ¿cómo estamos? ¿Te gusta? ¡Uno! Este es el llavero que le regaló Oscar. Habéis dicho que yo utilizo todo lo que me regaló. Es verdad, tú lo estás usando en el llavero del coche. Vale, pues Mario, mira, hoy hemos quedado aquí. Quedado aquí en un cementerio. ¿Por qué? ¿Es mío? Es que sabía que se iba a pensar que lo regalara, pero no. Mario, te voy... Me la traigo recién lavadito, ¿no? Está recién lavado, todo limpito, porque Mario te voy a prestar mi coche. Es la primera vez que le he prestado el coche a alguien. O sea, no se lo he prestado absolutamente nada ni a mi padre. Mi padre me dijo el otro día, hombre, que nunca me lo has prestado tal, así como diciéndome, eh, déjamelo. Ten en cuenta, esto es un coche, un Cupra, no es un Lamborghini, todavía no. No es un Lambo, pero es un cambio que tú tienes aquí un Citroën C3 que fue un coche, pero que tiene ya su tiempo. ¿Vale? Y es manual, es de gasolina, este es de gasolina, pero automático. ¿Vale? ¿Tú crees que se nota mucho la diferencia? ¿Se nota mucho la diferencia? ¿Tú de luna al día cuántas notas? De manual automático, yo la primera vez que pillé un automático fue en Estados Unidos, y fue un Ford Mustang en Estados Unidos. Y te enamoraste. Y dije, yo no quiero, o sea, no quiero, no, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero comprarme un coche manual. Ay, ¿no estoy grabando? No, mentira, mentira. Esa tía es tonta, me le pasa, tío. Así que Mario, toma. Me lo llevo a mi casa, no, adiós. No, te imaginas que sale corriendo Valentina y nos dejamos. Vamos a montarnos, Mario. A ver, ten en cuenta, eeeh, o sea, echa pa' atrás y da una vueltecita por ahí, a ver si puedes. ¿Esto se cala? No, esto, mira, mira, primera pregunta de manco. ¿Esto se cala? No se cala, Mario. Es decir, es imposible. Es imposible porque... Si lo cala, si lo cala, lo me pasa el juego, ¿no? No, si lo cala es que eres tonto, ¿verdad? Porque es un coche automático, Mario. Vale, ahora la respuesta es que la sé, pero a la gente no lo sabe. Esto no tiene llave. Amigo, primer cambio. No tiene llave, Mario. Entonces, la llave esa te la mete en los huevos, la dejas aquí, con el móvil. ¿Vale? Solo sirve para abrir. ¿Esa llave solo sirve para abrir? No, y que no arranca si la llave no está dentro del coche, no arranca el coche. ¿Vale? Ese botón de momento no lo vas a descubrir y espero que no lo descubras en este vídeo. ¿Vale? Está todo de aquí, ¿no? Sí. Me esperaba con un sonidito mejor. Hombre, es que es un coche hidrido. Es eléctrico, entonces no tiene sonido. Entonces, me tengo que poner cinturón. ¿Cinturón? Bueno, sí. Estamos en un parking súper grande, pero bueno, cinturón, perfecto. Vale, Mario. Mira, esta es... Tengo un carnet, ¿eh? No, claro, ya se lo ha dicho esta gente que lleva un tiempo con carnet. Pero mira, esta es la palaca de cambio. Comparado con la tuya, ¿cómo es? Vale, no hay. La mía hay un trozo ahí grande, aquí no hay. Vale, pues mira, adivina tú cuál es para ir para atrás. Primer fallo. En un coche automático tienes que estar siempre pisando el freno. Pisa el freno. A ver, Mario, es que hay dos pedales, ¿vale? El de la derecha acelerar, el de la izquierda frenar, ¿vale? Y luego, allá a la izquierda del todo, hay algo para apoyar el pie porque hay un pie que nunca usas. Vale, pues... Mario, pisa el freno y cambia de marcha. Vale, frena y cambia. Para engranar una marcha, pisa el freno y arranca el motor. Tienes que arrancar el motor, gilipollas. Que ya le he dado. Pero pisa el freno. Pisa el freno y arranca. Ahora. Joder, Mario, ¿eh? Aquí yo creo que... Yo creía que este vídeo iba a durar dos minutos, pero... Bueno, estos son restos de bombones de Valentina, que es una comilona. Me lo darán mío. Valentina saluda Pizarrapes. Eh, Mario, atento. Pero bueno. Mario, si te lo está diciendo el coche, coño. Pisa el freno y cambia. Mira, ahora es la D. La D para adelante. La D para adelante no es porque tenemos que ir para atrás. La R, Mario. La R. Vale, está la R. Automáticamente se te cambia una cámara atrás, ¿vale? Así que ahora tienes que quitar el pie del... de frenar y dale a acelerar, Mario. Vale. Mario. Mario. Mario, que estamos dando marcha atrás, que no estamos... que no estamos en un autobús ni nada de eso. Vale. Vale, vale. El volante funciona igual. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Pero está mucho más suave. El tuyo es muy duro. ¿El tuyo es muy duro? Comparado con esto. Bueno, luego pillo yo el tuyo, Mario, a ver cómo va en la comparación. Da la vuelta. Da la vuelta. ¡Oh, ostia! Me ha dejado un chocado. A ver, ahora cambia a la D, ¿no, gilipollas? Es verdad. Vale, es verdad. Frena y cambia a la D. Bien. Ahora soltamos el freno y le damos para adelante. Sulta el freno, pero Mario... Sultalo, hijo. Siento que acostumbrar. Vale. Gira. Mario, verás tú, que nos lleva a la muerte infinita. Bien. Bien, Mario. Mario ha sabido arrancar por primera vez un coche automático. No está mal. Ahora la cosa es, yo ahora freno y no tengo que tocar nada. Ahora intenta aparcar, va. Intenta aparcar allí. Allí, en aquella pared, sin comerte los fordillos. Mira, y ahora frena. Ve frenando, ve desacelerando, tal. Y el freno es muy suave. Nada más que lo toque. Y ahora le pones eso en la P. Dale a la P. A la P, Mario. Ahí está. Apagas el botón. Y ya se apaga. Del 1 al 10, ¿cuánto cambia tu conducción si cambiaras a un coche automático mañana? Hombre, totalmente. Y sobre todo el freno. El mío es muy duro. Esto nada más que le toque. Por eso vas echando así. Porque yo le toco y no va a dar nada. Ah, ¿no? O sea, el tuyo. Claro, es que un coche de 20 años. El mío es muy duro. Y entonces aquí, pues, es mucho más... Claro. Pues, Mario. ¿Ya has probado un coche automático? ¿Qué te ha parecido? Ya, pero lo dejas para allá donde va a Sevilla. ¿A Sevilla? ¿Y tú con este coche, Mario? No, estaría nada. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Vale. Vale, ahora llámanos al sitio de antes otra vez, Mario. Pero ahora, con el cambio de que, bueno... Venga, va, dale. ¿A la R? Mario, si quieres R de retraso. Puedes mirar por aquí. No hace falta girar el cuello. Es verdad. Miras por aquí y ya no tienes que girar el cuello para atrás. Y ahora, espérate un momento, mira. Dale al botón antes que tú has dicho. ¿Esto qué? ¿Acelera un poquito más? Uff, suena, ¿eh? Y tira. ¿Ha visto? Y ahora con el modo Sport, pues, tira un poquito más y suena. Lo que pasa es que creo que en el vídeo no se va a escuchar, pero en verdad sí que se nota el cambio, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, Mario ha acelerado a 15 por hora. Ha acelerado de 7 a 15. O sea... Que era una 10 metros. Vale, bien, Mario. Ahora se pone la P. Frena, P, apaga el coche. Bien, Mario. En el siguiente episodio... Chicos, ahora voy a probar yo el coche de Mario, ¿vale? Que es un coche de gasolina que hace mucho tiempo que yo no uso coches de manual y nada. Y con 20 años, que no lo mismo. Y un coche bastante antiguo. Si queréis otro vídeo, intentaré poner el coche en launch control y reaccionarán, bueno, Mario, Valentina, mi primo Oscar, ¿vale? Poniéndole el coche... No, no, no. Con launch control significa que la aceleración es súper fuerte, pero siempre respirando los límites de velocidad, pero es súper fuerte la aceleración. Y bueno, por probarlo, que está... Que está guay. Vale, pues mi turno, ¿ok? Este es el coche de Mario. Vale, espera. ¿Qué le pasa a las llaves porque están rotas? ¿Cómo se abre el coche? No sé. ¿Tú cómo crees que se puede abrir el coche? Vale, vale, vale. Vamos a ver. Tiene que tener aquí un... Espérate, vamos a ir a verlo. O sea, tiene que tener aquí un de estos. Vale, vale. Estaba abierto ya, ¿verdad? Vale, entramos. Aquí no hay pantallita, hay un perro. Aquí, pues bueno, hay un perro. Y... ¡Hostia! Tía, esto no lo había en mi coche, ¿eh? Esto no lo había en mi coche, amigo. Esto va a mí. Primeramente, primer cambio. Vemos que Mario es una abuela. Conduce así. No. Esto casi en todo es, tío. Que no llega, cojones. Que no llega. Con los pies. Que eres paticorto. Viaje. Vale, ¿cómo se le da para atrás? Vale. Ah, no, estas llaves hay que meterlas, tío. Vale. O sea, no me acordaba de esto, tío. Vale, esto tiene tres pedales. Vale. Cinturón. Ponérselo todos. ¿Verdad? ¿Aquí no pita si no te pones cinturón? Hostia, este cocheo. Creo que había que pisar el embrague para acelerar. No hace falta. ¿Está entendido? ¿Qué? ¿Está entendido? ¿Aquí? ¿Se te cala? Es que puede ser muy posible. ¿Qué? Puede ser muy posible que se me cale. Vale, esto, mira aquí. Aquí vemos que tiene el fenómeno este y la palanca. Que bueno, yo aprendí. Aquí hace un calor que me cago en mi vida. ¿Dónde está la...? Esa es otra cosa. Aire no hay. No hay aire. Vale. ¿Y la ventanilla como cojones se baja? ¿Cómo cree que se puede bajar una ventanilla? Ah, hostia, ¿está aquí? Sí. Vale, bien. Yo creo que está metido a la R, ¿eh? ¿Qué? Está metido a la R, ¿no? No sé. Que yo, cabrón, que si no vamos a ver nunca ahí ahora. En cuarte no va a salir. Esto es R. Vale. Y ahora hay que ir con el embrague. Hostia, es que encima de este coche. No está metido a la marcha, gilipollas. No está metido a la marcha. Tú, tú, me estoy rayando un montón porque es que no... ¡Es tonto! Tú. Es aquí, ¿no? Es más fácil que el tuyo, ¿a qué sí? ¿Pero esto es R o qué? Es que es esto. Mira lo que está haciendo. ¿R? Venga, pues dale. Tú, pero que esto no acelera. Que no, que no, que no acelera. Que no deje de reírte, gilipollas. ¿Gilipollas? ¿Pero cuarta es esto? No, dale para el lado. Dale para el lado. Y ahora para atrás, bruscamente. Venga, dale. Tú eres tonto, Guillo. Tú, tú, me estás vacilando. ¿Cómo se pone la marcha atrás? Creo que el verdaderamente video es carros manejando. Tienes que cambiar algo. ¿Has cambiado algo de aquí? ¿La R es el 5? ¿Qué no? ¿O qué es eso? ¿Yo tengo el coche estrucado o qué? Yo qué sé. ¿Capaz? ¿Pero estás pisando el embrague? ¿Sí? ¿Has pisado el embrague? ¿Ya estás pisado entero? No, entero. ¿Entero, coño? ¿Y yo el freno? Que no es el freno, gilipollas. Que no es el freno. ¿Es el embrague? ¿Este está grabando bien? Yo creo que este está grabando. ¿Qué está grabando el puto? ¿Qué y yo? Venga, va. Tú puedes, Carlos. Saca el coche. ¿Has quitado el freno? Sí, el freno más no está quitado. Venga, pues dale. Ah, vale, ya. Hostia, primo. Estoy prepando, ¿eh? ¿Pero por qué suena tanto, cojones? ¿Por qué suena? Hubiera atropellado a una persona. Está trucado. Y ahora, cambia a primera y atropella al hombre este. Vale, si el volante sí que es verdad que está durillo, ¿eh? Está durillo. Y pilla el freno. Y ahora, segunda, hace un cambio no muy acertado. Eh, pero las curvitas las pilla, ¿eh? Mira. ¡Coño! Mira las curvitas, ¿eh? Ahora frena. A ver si no notas. Sí, sí. Hostia, ya me he quedado aquí. Espérate, espérate. Me he rayado, me he rayado. ¡Joder! Me he quedado atascado. Espérate. ¿Ya está aparcado? ¿Qué culo? Hostia, que este no pita, ¿eh? Que no pita si me estoy acercando al bordillo. ¿No pita? ¿Dónde está el bordillo ya? He perdido ya la noción de espacio. ¿Está el bordillo ahí ya? Vale, aparcado, pero está como el culo. Hostia, que es doblante. Normal que aquí hay que hacer ejercicio, ¿eh? Vale. Quito aquí, quito aquí, quito aquí. Estoy sudando, me he caído en la hostia, chaval. ¿Experiencia? Bueno, valoración. Valoración. Creo que hemos avanzado... Hemos llegado a salir. A paso agigantado en cuanto a tecnología automovilística. Porque es totalmente diferente, ¿eh? Eh, Mario. ¿Qué? Ahora, en serio, ¿entendéis? ¿Cuánta diferencia hay del coche que has probado mío a este? Y eso que lo he cogido aquí nada más. Si lo he cogido en la calle ya, otro cojo... ¿Sí? Véndeme en la helo, cojo, va. O sea, Valentina, perdón. ¿Qué haces? ¿Por qué vas así como una hormiga o yo qué sé qué te pasa? No, para mí parece que va a despedir. Vale, Valentina, ¿dónde te has sentido más segura? A ver, es lógico, ¿no? Aquí en las tapitas si no te pones el cinturón. Este es el cinturón. Valentina aquí es una kamikaze. No se pones el cinturón. Es verdad, es verdad. Chavales, hemos probado tanto el coche automático nuevo y este coche de hace muchos años. Mi primo Mario, que lleva un año con el carnelleva. ¿Un año con el carnelleva? Pregunta, ¿te comprarías...? Ah, otra cosa. No tiene radio. La radio es esto, mira, enfoca. Ay, verdad, como los de antes. No tiene... Hostia, ¿verdad? Es latinomérico, había que quitarlo porque si no lo robaba. Bueno, Mario, la pregunta. ¿Te comprarías un coche automático? Sin duda. Y además por el precio ese tampoco es tan excesivo porque hay coches así que son menos cómodos y valen más dinero. O sea, un coche automático normal te puede salir 15.000 por ahí, ¿eh? Todo es mal, ¿eh? Y un coche como este nuevo te puede salir 10.000. 10.000. O sea, que la diferencia tampoco es tanta. Y para la comodidad que da. Y da mucha comodidad y da bastante facilidad a la hora de conducir y tal. Y sobre todo porque lo hemos probado aquí. Llegase ahí con semáforo, esto, parando. Claro. Pero eso, si queréis, bueno, es que no, es que eso ponemos en peligro la seguridad vial. Si voy yo a por ahí. Pues bueno, chavales, este ha sido el vídeo de hoy. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Ha sido un vídeo diferente, guay. Y bueno, y Mario ha probado el coche. Lo ha probado poquito, pero si lo apoyáis con un pedazo de aire... Yo creo que Mario salió aprobado y tú reprobado. A ver, sí. Yo he suspendido. Empezaba a afilar y después... Ah, no, he suspendido. Y si veo mucho apoyo, pues probamos. Le enseñamos a Valentina que no tiene carne. No, no, Valentina no. Pero si no, probamos el launch control de mi coche y probamos también a ir conduciendo por ahí con un coche diferente al que estamos acostumbrados, que hay que ser polivalente. También en la carretera, que cualquier día no sabemos qué coche tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, imagínate en un apocalipsis zombie... Yo si se coge este, se coge cualquiera, ¿eh? No, con este coche se coge cualquiera. Pero imagínate en un apocalipsis zombie que te toca un coche antiguísimo tal y tú, hostia, pues ya sabes. Ahí sobreviviría yo. Ahí sobreviviría tú y yo no saldría. El zombie ahí atrás y yo, hostia, pero nada, chavales, que nada, no me enrollo más. Un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós.